al proyecto que nos acompaña esta mañana por su directora. Marina, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por atender a los, Marina. No. Bueno, buen lunes. ¿Es correcta esta afirmación del ministro que le hemos ganado en la incertidumbre y empezamos a estabilizar la macro? Es correcto que a mediados de julio estabas, como dijo alguien alguna vez, al borde del abismo. Sí. Bueno, acuérdate la dinámica donde Cristina le pasaba el lapicero a Alberto, Alberto se la devolvía, en el medio volaban los ministros, se había roto el mercado de deuda en pesos y la brecha, el dólar marginal, había pasado de 210 pesos en junio a 350 pesos a mediados de julio. Desde que Massa, si querés, llegó al ministerio, se conoció la noticia de Massa, superministro, tuviste, si querés, una tregua en ese dólar financiero, bajó de 350 pesos a 300 y tuviste una, digamos, una aceleración en la inflación. La inflación se instaló en la zona de 7% mensual dos meses, 6,2 el mes pasado. Perdón, el mes de septiembre, el mes pasado solo nos da 6,6, o sea, lo que se supone que publica el INDEC ahora, o sea, entre 6 y 7%, que es un ritmo muy alto de inflación. Él anunció un acuerdo, dijo, vamos a cumplir el acuerdo con el fondo, anunció que va a acercarse al cierre fiscal y avisó que la tasa de interés iba a ser más alta. O sea, ahora, la verdad es que, y en el medio les dobló, ¿no? Digo, primero un dólar para el agro, recompuso reservas en el Banco Central, y después dólares para todos y todas, casi cae dólares por empresa, y te diría que por empresa hay un poco de dólares, no todos los dólares. O sea, la escasez de dólares sigue estando, la inercia inflacionaria sigue estando, el carry trade acumulado, digo, la tasa de interés acumulada en cuatro meses, tres de masa, ministro, se te acerca el 30% acumulado, y el dólar te cayó de 50% a 300, o sea, el carry trade acumulado está arriba del 40. Y tenés una enorme incertidumbre de cómo sigue esto. O sea, por ahora hay como cierta tregua, si querés, en lo financiero. Tuviste una nueva problema con el mercado de bonos hace dos semanas atrás, la misma empresa que había desarmado fondos comunes de inversión, empresa pública, volvió a desarmar, esta vez, a diferencia de lo que pasó el 8 de junio, el Banco Central estaba en la curva, con lo cual apareció un comprador, y no tuviste una disrupción en el mercado de pesos, pero hoy tenés una deuda en pesos que está, como decimos, hoy está totalmente empinada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si vos querés pasar deuda, o sea, rolar deuda, refinanciar deuda para el 2024, bueno, la tasa de interés de ese bono dual que emitió masa cuando llegó, es 12 más la inflación, pero hay un único comprador que es el Banco Central. O sea, los problemas macroeconómicos siguen estando vigentes, la escasez de dólares es menor en términos de stocks, pero los flujos que tenías para venderlo al Banco Central no están, y el Banco Central, básicamente lo que está el gobierno que está diciendo es no quiero devaluar, voy a desdoblar lo que haga falta, el mercado le creyó que no quiere devaluar, o sea, los contratos de futuro se desplomaron, o sea, nadie está comprando cobertura, en parte porque no sabes de qué te va a cubrir ese contrato de futuro, y en parte porque, de nuevo, la señal de que no quieren devaluar es muy fuerte, pero te falta todavía mucho tiempo, ¿no? Y en un año electoral, donde vos describías antes la dinámica política, digamos que no es la más lineal. En alguna medida, Marina Willicoban, te saluda un beso. Digo, en alguna medida la cobertura es este bono dual, ¿no?, del que vos acabas de mencionar, ¿qué significa ese bono dual que aparentemente vuelve a presentarse ahora antes de fin de año, no? ¿Qué es exactamente, para que lo entienda la gente, qué es lo que te viene a resolver eso? A resolver de nada, es un seguro doble, es un seguro por las dudas. O sea, te paga más lo que dé más entre la inflación y el tipo de cambio. Entonces, esa es una cobertura que, si querés, frente a la incertidumbre... Es como un dólar futuro, es como un dólar futuro, ¿no? No, es más que un dólar futuro. Es todavía más, claro. Y lo que te está diciendo es, yo te indexo por la inflación o por el tipo de cambio. Lo que dé más. Si la inflación le gana el tipo de cambio, ganás, y si el tipo de cambio le gana la inflación, ganás igual. O sea, el Estado pierde, pierde. O sea, convengamos que es un bono que también había emitido en su momento Caputo, es un bono, digamos, de desesperación, tratando de conseguir que te refinancien la dauda. El problema es que ese bono, ¿sí? De 12 más el indexador, si querés cruzar el río hacia el próximo gobierno. O sea, lo que está haciendo es con un mercado de dauda en pesos, que está congestionado, para decirlo de alguna forma. Porque, de nuevo, digamos, uno hasta ahora venía diciendo, el problema es el fiscal, ¿no? O sea, yo puntualmente digo, el síntoma es la inflación, ¿no? Detrás de la inflación, la distorsión violenta de precios relativos, y detrás la brecha cambiaria. Ahora, detrás de eso, lo que viene es un lance del Banco Central que está quebrado, te sobran pesos a la economía, le faltan dólares al Banco Central, el sobrante, el faltante de dólares al Banco Central, en el cortísimo plazo, digamos, se equilibró un poco, porque pagaste 200 pesos a la soja, y entonces te liquidaron 8.000 millones de dólares, y hoy las reservas detrás están en la zona de 5.000 millones, pero emitiste muchos pesos por el otro lado, entonces tu problema cuasi-fiscal empieza a ser más relevante. Hoy, la creación de pesos, asociado a los pesos que están en la economía, que tienen tasa de interés, o las LELICS, entre otras cosas, ronda los 580.000 millones de pesos por mes. El agujero fiscal de los últimos dos meses, cuando uno le saca esos ingresos extraordinarios, porque el fijo cobró más retenciones, porque el Banco Central pagó 200 pesos la soja, y te liquidaron 8.000 millones más, está en la zona de 225.000 millones de pesos. O sea, lo que estoy diciendo es, el déficit cuasi-fiscal hoy es... O sea, los intereses de la deuda en pesos triplican el déficit fiscal, más o menos. No de la deuda en pesos, de la deuda del Central. O sea, vamos a tratar de aclarar algo. Si yo pongo los pesos en el banco, y vos vas al banco y tomás un crédito, en principio yo cobro intereses, pero los intereses que cobro yo los pagás vos de tu flujo del negocio. O sea, no hay creación de pesos. Si yo voy al banco y pongo los pesos en el banco de un depósito, y el banco se los presta al Banco Central, en principio no es una operación de crédito, esos pesos salen de la economía, es un mecanismo de esterilización de esos pesos. Ahora, la tasa de interés de esos pesos no la paga un privado sacando los pesos del flujo de fondos. La emite el Banco Central. Entonces, cuando el Banco Central lo que hizo fue pasó los pasivos remunerados de la zona de 6 billones de pesos a casi 9, desde junio hasta hoy, y puso la tasa de interés arriba para tratar de estabilizar la demanda de pesos, bueno, lo que está haciendo es creando pesos. O sea, ese déficit cuasifiscal asociado a la tasa de interés sobre esos pesos lo corre muy rápido. Entonces, ya tu problema, de nuevo, no es solo fiscal, sino que es cuasifiscal, en el medio lo que tenés es una tasa de interés que uno te diría es neutra contra la inflación, la tasa de interés está en 6.4% mensual, la inflación del último día es 2, 3.2%, o sea, no te está creando pesos en términos reales, pero tu balance del Banco Central sigue muy deteriorado porque tus reservas no van a ir a ningún lado. Y de hecho, fíjate que el Central, para poder cuidar las reservas, lo que está haciendo es un régimen casquiano para tratar de asignar las reservas escasas porque obviamente si hay un dólar que vale 160 pesos y otro que vale 300, la desesperación por conseguir ese dólar de 160 pesos, esta es una larga fila de empresas que quieren conseguir esos dólares en el medio hay escasez. Entonces, la dinámica inflacional está asociada a esa escasez del Banco Central que de alguna forma sigue estando. Supongo que el gobierno y Sergio Massa dicen que se, digamos, aminoro la incertidumbre porque el dólar blue está planchado, ¿no? Es decir, vemos un dólar blue abajo de 290. ¿Cómo se entienden los dos fenómenos, digamos? Este riesgo de una bola de nieve de pesos que tarde o temprano en general está la memoria de que estalla con fuertes ajustes y el dólar planchado. A ver, lo que hemos visto es que el dólar oficial se mueve con un crolimper hasta 2021 iba con la inflación. En 2021, el gobierno electoral, el gobierno pisó el dólar oficial, ¿te acordás? Que lo movía al 1% por mes hasta la elección. Después vino el acuerdo con el fondo y se volvió a mover con la inflación. O sea, el dólar oficial se mueve todos los días a un ritmo que hoy está corriendo del 6,5% mensual. El dólar marginal tiene espasmos. Entonces, cuando mirás la brecha cambiaria, la brecha cambiaria tocó 130% en octubre de 2020. El dólar valía 200 pesos. ¿Sí? Después, la brecha cambiaria cayó, volvió a tocar 210 pesos en enero del 2022. ¿Sí? Volvió al 130%. O sea, cuando vos mirás el dólar entre octubre del 2020 y enero del 2022, el dólar marginal, el dólar brecha, CCL, MET, de quieras, valía 200 pesos igual y la inflación acumulada fue del 100. Eso fue el carry. Fue maravilloso. Desde el punto de vista del sector privado, si querés, fue un desastre desde el punto de vista de la dinámica inflacionaria porque la inflación se te volvió a escapar. Vino el acuerdo con el fondo, la brecha volvió a caer, el dólar volvió a caer, y el dólar en junio de este año, antes de que explote el mercado de dauda en pesos, valía también 210 pesos. 210 pesos, la brecha había bajado fuerte del 100%, parecía que estaba todo tranquilo, hasta que tuviste ese catómbro en el mercado de dauda. Cuando tuviste el catómbro en el mercado de dauda y tuviste, si querés, la dinámica política que decía al principio, el dólar volvió a la zona de 350 pesos. Cuando más asume y genera cierta certidumbre, digo, frente al nivel de inestabilidad política que tenías a mediados de julio, ese dólar baja a 300. Ahora, mientras tanto, el dólar oficial pasó de 130 pesos, que valía cuando llegó más al Ministerio de Economía a 160 pesos que vale hoy. Entonces, lo que digo, uno se mueve todos los días y el otro se mueve por espasmos dependiendo de las decisiones de los agentes económicos. Digo, hoy está todo el mundo siguiendo al carry trade, al juego de los pesos, en parte porque tenés controles cruzados muy grandes en el cepo, donde empresas que van al dólar MEP no pueden comprar dólares oficiales y viceversa. Entonces, bueno, los pesos están. Esa montaña de pesos está hoy en la economía y viene un escenario político donde no sabemos cómo se va a terminar resolviendo, pero seguro que va a haber eventos. O sea, es una dinámica que no es lineal. Entonces, el juego que digo es, cuando la tasa de inflación está en el 4% mensual, la inflación, la tasa anualizada, la inflación anualizada, es 60. Cuando la tasa de inflación está en el 6% mensual, la inflación anualizada es 100. Cuando está en el 7% mensual, anualizado te da 125. Y si querés seguimos, digo, 10% mensual te da 200. O sea, estás en un nivel de dinámica inflacionaria mensual muy perverso que te genera, si querés, una redistribución muy regresiva del ingreso. Hay sectores que, si querés, pierden mucho y otros que se intentan cubrir y entonces de golpe aumentan sus márgenes, pero por la incertidumbre respecto a cómo van a cubrir, no digamos, cómo van a reponer sus stocks hacia adelante, hoy esa incertidumbre es máxima porque con las iras casi te cerraron el nivel de importaciones, con lo cual, bueno, es un esquema de fijación de precios en total incertidumbre. Entonces, insisto, digo, volviendo a la frase de masa, respecto a lo que tenías en julio, claramente, digamos, encontraste, si querés, una tregua política. Ahora, esa tregua política pareciera que empieza, si querés, a resquebrajarse en la medida que los efectos inmediatos de esa tregua no son los que la política buscaba, o sea, que la inflación se mantenga en estos niveles, bueno, no es lo que la política esperaba y creería yo que no es lo que la política quiere tener en la medida que entra en el año electoral, con lo cual, las presiones sobre el fisco van a aparecer, las presiones por frenar la inercia, le hace congelar o tratar de pisar las principales variables va a aparecer, bueno, falta mucho, falta mucho para pensar que es una batalla ganada. Muy bien, Marina, gracias por estos conceptos, te mandamos un beso muy grande, estamos en contacto. Estamos en contacto, salve a la vez.